Música Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa es no mires a otro lado, no le tengas miedo al mar Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y alguna persona que con abuso se mueva La chanta bravucón y presta atención a la elección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto no está bajo, no ayudas a la ye Que la mochila sin el libro es lo que debe pesar Que valientes no permiten lo que viste ayer Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado Tú ponte en su lugar ¡Yo estoy a su lado! Tú ponte en su lugar y el bravucón ha encantado ¡Eh! ¡Chicos! La fuerza de valientes está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Que parar la situación bastante ya se pasó Y seguirme en comativa ¡No, no, 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 no! A que si me pongo delante ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada En la parte de la solvice el cabeza levanta Si hay alguien que se siente solo Se ve que han dejado apartado Ahí ponte en su lugar ¡Yo estoy a su lado! Tú ponte en su lugar y el bravucón ha encantado Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa Eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo ¡Ey, chicos! La fuerza de valientes está en el corazón ¡Ey, chicos! La fuerza de valientes está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes, que expresen lo que sienten Se buscan valientes, que apoyen y defiendan al débil La fuerza de valientes está en el corazón Gracias.